buenos días muy buenos días regresamos para todos ustedes en este momento van a abrir la entrega de comida totalmente gratis así que para todas las personas que no se enteraron en el vídeo anterior bueno aquí ya estamos de regreso para que se informen esto va a ser hasta las dos de la tarde sin embargo no sabemos qué tanto traen de comida si va a alcanzar hasta las dos de la tarde así que miren ya tenemos por aquí aproximadamente unos pienso yo que unos 300 carros yo creo que ya están por aquí así que en este momento vamos a presenciar el momento de que empieza el primer carro número uno traído a ustedes por word center kitchen recuerden que por ahí tenemos la tenemos las direcciones en la parte superior y también vamos a pedir a la gente que está por ahí así que está el banderazo de entrada ahí tenemos el primer carro y viene el segundo carro muy buenos días a toda la gente que siempre está conectada bueno a la gente que se perdió el vídeo anterior bueno aquí estamos para decirles que están entregando comida totalmente gratis aquí al pie del estadio de los ravings la entrada es por la sur sharp y la west street así que todo está tiempo de venir sólo hicimos hacer este pequeño vídeo otra vez más para que usted pues si todavía no sabe o si usted ya vio este vídeo por favor ayúdenos a compartir para que más comodidad latina se salga beneficiada más que nada de éste de esta entrega de alimentos totalmente gratis bueno vamos a acercarnos un poquito vamos a acercarnos a acercarnos cómo es el proceso y a dónde es la salida para que usted sepa exactamente qué hacer ok están echando bolsas las La ciudad de Guadalajara 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y también por ahí nuestros colaboradores de Kepa Changa Red van a ponerlo en los comentarios para que usted sepa la dirección. Gracias por ver el video. En el video anterior también pusimos la dirección, recuerde que empezó ahorita a las 11 y ahí dice hasta las 2 de la tarde, pero no sabemos ni estamos seguros que haya comida hasta esas horas. Usted pasa y le ponen sus bolsas de comida en el carro. Bueno, miren, para mayor indicación estamos aquí en el parqueo H de aquí del estadio de los Ravens para que se ubiquen. Aquí estamos sobre la estación del tren, pero tiene que entrar por la parte de la Sur Shab y la West Street, en la mera esquina. Y bueno, también mañana va a haber repartición de comida también, por ahí está la información en Kepa Changa Radio. Busque la información que siempre publicamos ahí en nuestra página, en nuestra página que está viendo este video, busque por ahí, por ahí siempre tenemos información importante para toda la comunidad. Bueno, por ahí vemos personas que están, que son las personas organizadoras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver, siguen llegando muchos carros, así que esperemos que usted ya esté adentro de esos carros por ahí, también para recibir esta ayuda. Solo quisimos mostrarles nuevamente por aquí cómo inició la repartición de alimentos aquí en la ciudad de Baltimore, Maryland, aquí al pie del estadio de los Ravens. Estamos en el parking lot H, así es como está conocido, miren por allá está la Austin Street, para que usted se ubique, esa es la Austin. Ahí hay una pequeña calle que se llama la Sur Sharp, ahí está en la Mera Esquina, ahí es donde están entrando todos los carros para que usted pueda venir en carro. Si quiere venir caminando, mire, tiene que venir de este lado, por ahí están repartiendo a las personas que no tienen carro. Estamos prácticamente debajo de la 395, debajo de los puentes de la 395, aquí es donde estamos ubicados, pero la dirección está puesta ahí en los comentarios y en la parte superior del video también está la dirección para que usted también pueda venir para acá. La verdad que lo único que les puedo decir es que es increíble ver a tantas personas, nunca nos hubiéramos imaginado pasar esta situación y esperemos que esto nos ayude a reflexionar, a ser mejores personas, a cuidar un poquito más los alimentos, a apreciar la vida. Yo creo que son muchas lecciones que nos está dando esta pandemia, así que personalmente nunca me hubiera imaginado yo ver todo esto, tantas personas pidiendo un poco de ayuda, yo sé que hay unas que necesitan más que otras, pero si usted es una persona que realmente necesita, bueno, véngase para acá, incluso hay más información para mañana también en otro lugar allá por Always Meal. Y si usted es una persona que definitivamente no tiene ninguna posibilidad de ayuda, no tiene carro, no sabe cómo salir, no tiene dinero, no tiene nada, mándenos un mensaje a la página de Kepa Changa Radio y vamos a tratar de ayudarle en lo que nosotros podamos compartiendo su información a las personas indicadas. Así que si usted es una persona que realmente necesita, mándenos un mensaje con su información y haremos todo lo posible por ayudarle, ya que nosotros en Kepa Changa Radio siempre tratamos de, no nomás a decirlo, sino hacerlo, que es lo más importante en este momento, actuar. Así que vamos a estar solamente unos minutos más por aquí, compartiéndoles estas imágenes desde aquí, desde la ciudad de Baltimore, Maryland, sabemos que nos siguen de otros países, de otros estados, y me imagino que la situación es muy parecida en todos los estados. Y vienen momentos difíciles, así que tenemos que estar más unidos, respetarnos todos, para darle frente a esta pandemia. Mientras vemos cómo siguen llegando carros y también siguen pasando carros para recibir los alimentos. Así que vamos a ir viendo qué es lo que están haciendo. Bastante organizado, definitivamente. Ponen diferentes estaciones y todos paran en la estación y ya se les da la comida y ya salen los carros y vienen otros. Definitivamente muy organizado. Erwin Pérez, ¿cómo está mi gran amigo? Gracias a usted también siempre por también estar apoyando a la comunidad, a la educación. Sabemos que hay muchas, muchas personas aquí en la ciudad de Baltimore que todos están poniendo su granito de arena para ayudar y fortalecerla en diferentes, en diferentes áreas, ¿verdad? Así que gracias a usted también y gracias por compartir siempre nuestros videos. Dice, mándeme la dirección por favor. Mire, la dirección está en los comentarios y también está en la parte superior del video. Si usted se sale del video o usted ve en la parte superior, por ahí va a encontrar la dirección de donde estamos ubicados. Incluso hay dos lugares, ¿ok? Donde dice número uno es donde estamos aquí en este momento. El número dos tendría que ponerle que está todavía por ahí por las 2.95 y por ahí puede ver cuál le agarra más cerca. Aquí es de 11 a 12, ese es como está el horario y en el otro es de 10.30 hasta que todavía tengan alimentos. Así que esperemos que llegue a tiempo todavía. Nosotros hicimos un video más temprano para que llegara tiempo por aquí. Así que esperemos que mucha gente latina salga beneficiada. Con poco o mucho que les obsequien. Yo creo que hay que ser agradecidos. Y agradecer a estas personas que están haciendo todo esto. Yo personalmente ya les di las gracias a las personas que hicieron este evento. Las personas de World Center Kitchen, por ahí ya les di las gracias personalmente en nombre de toda la comunidad latina de que están haciendo esto también. Y por ahí vamos a publicar unas fotos donde les tomamos a los organizadores de este evento. Y dice Yo quiero pero no tengo carro, no puedo salir, vivo aquí por la Columbia Pike. Bueno miren, nosotros lo que podemos hacer por toda la gente que no puede manejar, que está en una situación complicada, no tiene dinero para salir, no tiene para pagar un taxi o cualquier cosa. Mándenos un mensaje a la página de Kepa Changa Radio. Vamos a compartir Vamos a compartir Vamos a compartir Su información Si usted nos permite, obviamente. Compartimos su información Con diferentes organizaciones Diferentes personas que están Ayudando en iglesias En diferentes lugares Están organizándose Para ayudarles a usted Que necesita realmente Ahora, todos sabemos que necesitamos Pero hay unos que necesitan más que otros Así que si usted es una persona que realmente no tiene ninguna alternativa No tiene nadie en quien le ayude No tiene familiares No tiene Dinero No tiene trabajo Mándenos un mensaje a la página de Kepa Changa Radio Nosotros vamos a compartirles Nosotros vamos a compartirles esta información A organizaciones que nosotros conocemos O personas que están organizando Para Para regalar comida Y ellos determinarán si Usted califica O usted está a su alcance De donde vive ¿Verdad? Porque hay en diferentes puntos Pero teniendo su información Nosotros podemos por lo menos compartirla con dos o tres personas Y de ahí Pues Ellos decidirán Si pueden Llevar la comida hasta Hasta su casa O no sé ¿Verdad? Así que Si usted es una persona que realmente necesita Mándenos un mensaje a la página de Kepa Changa Radio Nosotros vamos a compartir esa información Con las organizaciones que están haciendo esto O si sabemos de alguien Inmediatamente vamos a dejarles saber ¿Ok? Eso es lo que podemos hacer por el momento Nosotros de Kepa Changa Radio Bueno también en esta transmisión Quiero saludar a todos los líderes de aquí De la comunidad de Baltimore Y de cualquier lugar que nos pueda ver La verdad que ahorita es cuando se necesitan más líderes Para organizarse Así que nosotros en Kepa Changa Radio Si por ahí podemos colaborar en algo con ustedes Si están organizando algo Déjenos saber Siempre vamos a estar a disposición de De Pues de comunicar a toda la gente O hacer la conexión entre la comunidad Y entre los líderes O las personas que están organizando algo Así que estamos a la orden Mándenos un mensaje a la página de Kepa Changa Radio Y con mucho gusto Nosotros colaboraremos con Con todo lo que sea beneficioso Y productivo para la comunidad Araceli Mándenos información a Kepa Changa Radio Y vamos a ver Qué podemos hacer por usted Ok Mándenos información A esta página Denos like Vea por ahí toda nuestra información Hay mucha información importante para usted Y Si nos manda la información en privado Vamos a ver Cómo podemos conectarla Con las diferentes organizaciones Que a nosotros nos mandan información Vamos a ver Qué pueden hacer por usted Verdad Nosotros no No está en nuestras manos Decidir si van a ayudarle o no Pero sí vamos a compartir La información de usted Así que Mándenos información Y con mucho gusto Vamos a ver Qué podemos hacer por usted Porque sabemos que mucha gente Está en la misma situación Pero Vamos a hacer todo lo posible De ayudarle Ok A usted O a las personas que vean este video Bueno Respondiéndole aquí Otras preguntas Que están haciendo por acá Dice Que otra parte De Maryland Baltimore Me imagino que están repartiendo Verdad Bueno mire Vaya nuestra página De Kepa Changa Radio Por ahí tenemos Los lugares Y siempre Vamos a estar publicando Lugares donde estén ayudando Así que Por ahí atentos A A nuestra página Siempre Nosotros vamos a estar publicando Información Que sea realmente Efectiva Real Y que beneficie A la comunidad Por supuesto Así que por ahí Atentos a nuestra página Denos like Para que estén bien informados Porque A lo mejor ahorita No tenemos tanta información Pero siempre nos está llegando Porque siempre nos mandan De diferentes organizaciones Diferentes lugares Por ahí incluso teníamos una información Que van a estar dando Pruebas De De COVID-19 Por ahí nos llegó la información También Pero esto es en Annapolis Maryland Así que Siempre estamos poniendo Información Muy importante Para todos ustedes Que sea beneficiosa No lo mismo Sino Bueno Bueno por ahí me están Haciendo unas llamadas Vamos a responderles En unos minutos Así que Muchísimas gracias Por su atención Esperemos que Salga beneficiado Si no hoy En otros días Ahí atentos Desde aquí Desde la ciudad de Baltimore Se les quiere Se les saluda Se les mando Un abrazo fuerte Y recuerden Que no están solos Aquí estaremos Siempre nosotros Para apoyarlos En lo que sea Lo que esté En nuestras manos Así que gracias Y Como siempre Las indicaciones Lávese las manos Cada vez que toque A cualquier superficie Lávese las manos Cuídese mucho No salga Si no es necesario Y no se confíe Porque Estamos pasando En este momento Momentos muy difíciles Y recuerden Que el enemigo No se ve Así que Hay que tener cuidado Gracias Hasta la próxima